¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues no, porque esas son las quests de este juego Veis que tengo unas cuantas ya completadas El caso es que estos corazoncitos son personajes que tienen cierta influencia sobre una zona Por ejemplo esta, Seraphine Viedra, tiene influencia sobre este fuerte pequeño donde estoy Donde transcurrió el primer evento que hemos visto en el primer vídeo, por cierto Entonces esta tía resulta que necesita ayuda al matar centauros Y aquí a la derecha te sale, ayuda a los serafines del fuerte, mata centauros, destruye sus armas de asedio Ayuda a los serafines caídos y recoge sus avalorios perdidos A ver, yo aún no he empezado a hacer esta, pero imagino que será por esta zona ¿Cómo funcionan estas quests? Muy similarmente a las quests públicas del Warhammer Online, pero sin ser públicas El caso es que aquí habrá un montón de centauros, un montón de tíos caídos, máquinas de asedio Que yo voy destruyendo en el orden que me da la gana A ver, no sé qué coño es esto, como lugar Aquí perdón energías residuales, a ver, qué coño pasa si hago esto Vale, experiencia gratis ¿Por qué no? Oh, es un desafío de habilidad, qué guay A ver A ver si encuentro algún centauro por la zona que no esté cogido Porque aquí está petadísimo de peña todo, como os podéis imaginar Ahí hay un centauro Veis que, por ejemplo, ahora sí voy a matar a este centauro Que lo voy a matar Se ha muerto y se ha añadido un poco en esta barra de la misión, de la quest No sé cómo exactamente se llaman estas cosas No me he fijado en el nombre exacto Pero bueno, yo las llamo quests públicas privadas Ja, 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 no El caso es que completando las cuestas así poco a poco Llegas al 100% de la barra Y te sale una ventanita Ah, es completado, es tan, este reto O como el coño se llame Y te da una experiencia Y además te envían un correo Que en este juego además el correo es portátil No sé por qué, ni sé cómo, no tiene ni pies ni cabeza Pero eso sí Veis que he completado varias de ellas ya Te envían una carta de agradecimiento Los tipos estos Y te envían algún objetito O un poco de ogro o lo que sea Y además ganas puntos de influencia Si no me equivoco No sé cómo se llaman exactamente esos puntos Son unos puntos lilas Que ya explicaré en el futuro A ver, salen aquí Tareas, tareas se llaman estas cosas Vale, genial He completado 5 tareas de 301 total Ja, ja, ja Me he quedado unas cuantas Conseguidos puntos de influencia con estos tipos O como demonios se llamen esos puntos Con los cuales puedes comprar objetos mejores en ellos mismos Porque si completas sus quests te dan cosas ¿A dónde va este tipo? A ver, vuelve Ha muerto mi mascota El sistema de combate, eso sí No me convence mucho Lo veo incluso más No automático Sino aburrido que el del juego No sé explicarlo Porque por ejemplo Aquí tengo mi habilidad que se llama Garras desgarradoras Desgarradoras Y esta habilidad se va a activar sola Siempre que se pase el CD Vamos, que no tengo que hacer nada Simplemente clic derecho Y ya va a atacar mi personaje solo Con un ataque bastante potente Eso es un poco... El caso es que cuando acabe esta quest Podré hablar con la tipa Y supongo que podré comprarle algo O comprar algo en su zona de influencia No es posible Aprovecho para contaros una cosa bastante guay Que son los puntos de ruta Por todo el mundo Habrá un montón de puntos de ruta Que son estos simbolitos así Veis que por aquí Tengo uno que no está descubierto Son básicamente como los vuelos del WoW Pero instantáneos Y bastante más baratos Por ejemplo Cuando descubrí esta ruta Que es la primera que descubrí No la he usado mucho Pero luego me fijé Que puedo viajar rápidamente Hasta aquí por ejemplo Por solo 7 cobre O 6 cobre Eso no es nada en realidad Bueno, en este juego Sí que cuesta un poco ganar el oro Al menos al principio Y además por la ciudad Por la capital Que ya os lo enseñaré en otro vídeo Se puede viajar gratis Eso sí que mola mucho La ciudad es inmensa Y yo de momento no sé Ni a qué nivel podré conseguir una montura En fin Creo que en este vídeo Ya conté todo lo que quería contar En este vídeo En el próximo intentaré cubrir un poco El sistema de crafteo Ahora soy joyero Pero aún no me he enterado muy bien De cómo funciona Tengo un par de minerales Pero nada Cuando me arregle un poco Lo de las joyas Podré hacer un vídeo Y explicaros un poco De qué va todo esto Mientras tanto Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Te doy el like favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima